¿Solidarizarnos con vos y preguntarte cómo estás? ¿Cómo estás de salud? Bien, bien. Muy dolorido, muy dolorido, pero bueno, ya está. Hay cosas que por ahí escapan a uno, así que ya está. No vamos a ahondar. Voy a ir ahora hasta el médico a ver, porque me duele mucho la pierna, pero bien. Contanos qué pasó. No, nada. Estaba viendo el partido. Como no puedo estar arriba del techo y no hay lugar para verlo, me puse al lado del banco nuestro, estaba viendo el partido y no había pasado nada. El trámite tranquilo, el partido, no habíamos hablado nada, ni dicho nada. Y se acercó un... no sé ni cómo decirle. Y me preguntó a vos quién sos, le digo el técnico, y seguí viendo el partido. Cuando seguí viendo el partido, me pegó con un palo en la rodilla cuando me estaba cayendo, porque estaba parado arriba en escalera, cuando me estaba cayendo me pegó en la columna, que me quiebra el palo en la columna y cuando me caigo me tira el palo vuelta. Y ya no sé, pero no sé, porque medio que me pegó un golpaso, así que no entendí mucho qué digamos, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Qué te generan que sucedan este tipo de cosas en nuestra liga? No, o sea, a ver, honestamente está mi hijo ahí viendo, tiene 11 años, y me dijo, no juego mal fútbol. Entonces, que culpa de gente que es... No quiero llorar, perdón. Culpa de gente que es inadaptada y de gente que se cree que maneja las cosas como tiene y gana y no le importa, que pasen estas cosas no está bueno. Porque que un pibe de 11 años quiere jugar fútbol y que haga más de 40 minutos, que está yo ahora mismo y no pueda parar. No está bueno, no está bueno. Es un fútbol amateur, nosotros no vivimos el fútbol. Tuve suerte que no me pegue bien en la columna, pero sí me pegue bien en la columna y me deja paralítico. Es paralítico de que sé qué hago yo mañana. Yo tengo que vivir, tengo que laburar. Me parece que nos estamos yendo un poco de mambo con tanta violencia. Me parece que tenemos que estar un poco más tranquilos en algunas cosas y manejarla distinto. Pero bueno, o sea, no culpo a Independiente, porque Independiente no tiene que ver si es una persona inadaptada que viene a hacer lío. Por ahí, sí, para corregir, si vos sabés que hay un técnico expulsado y que tiene que estar al lado del banco, como así piden que nos bajen de arriba del techo, que pongan un policía al lado para estar protegido, nada más. Y saben quién es, entonces voy a ir a hacer las denuncias. Espero que actúen como tienen que actuar los clubes, no dejarlo entrar más en ninguna cancha, porque es lo que corresponde y que se hagan las cosas que no tienen que hacer. Vuelvo a insistir, no culpo a Independiente, porque Independiente no tiene la culpa. No tiene la culpa si se le meten y actúan de esa forma. Pero son cosas para rever, es como te digo, por ahí si llamamos para decir, che, que no haya un técnico en el techo, llamemos para decir, che, que haya un policía al lado del técnico, porque tiene que estar al lado del banco. Son pequeños detalles que hacen que la liga nuestra sea mejor, porque estamos pretendiendo jugar federal, estamos pretendiendo hacer un montón de cosas. Bueno, pongamos un poquito de cada uno, me parece. No sé, sin ánimo de ofender, porque cada cosa que decida, después se hace un quilombo, un mundo que no, sin ánimo de ofender. Lo digo bien, nosotros tenemos que bajar un cambio, que no hay que ver cómo nos acomodamos, para que esto no podemos hacer.